hola amigos como están soy president xl voy a tratar de hacer este vídeo como debe ser directo a la yugular porque en algunos casos y creo que este lo amerita no podía irme a dormir sin grabar este vídeo y bueno no entiendo por qué ciertas empresas de lucha libre siguen haciendo las cosas mal se supone que los directivos tienen cerebro se supone que los guionistas bookers o como quieran llamarlos les pagan por hacer su trabajo bien no y no estar haciendo idioteces como dicen muchos niños rata la lucha libre evoluciona evoluciona pero parece que las mamadas no y muchos siguen en lo mismo hay en presuchas que siguen en la misma fórmula de la estupidez creyendo en las novelas y creyendo que copiando la fórmula que ven en otros lados también van a van a triunfar también van a ganar van a ganar el mismo billete que ganan en otros lados pero no dense cuenta el mundo es diferente los países son diferentes no el público el consumidor es diferente por favor pónganse a pensar y el día de hoy me enviaron a mi correo unos vídeos y me di con la sorpresa de que psycho clown si psycho clown aceptaba el reto máscara versus cabellera contra superfly tras la función de auto luchas triple a sacan con unas palabras a superfly y al payasito consentido uno retando y el otro aceptando llevo buen tiempo criticando los malos manejos de las empresas de lucha las programaciones ridículas los resultados obvios y demás el público no es tonto el aficionado no es tonto todos saben que en esa lucha de apuestas le regalarían la cabellera de superfly a psycho clown porque hacen esto la única respuesta que me imagino es porque los aficionados los fieles a esta empresa consumen cualquier cosa que les dan lo he visto antes lo hizo en eeuu lo he visto en japón etcétera así hacen un entretenimiento pobre un entretenimiento amarillo y venga venga no los aficionados que están ahí embobados con esta empresa tragan todo todo lo que le dan es decir si les dieran una torta con basura se comen la torta con basura entera porque porque se creen los grandes fanáticos los grandes seguidores no quedan su corazón por la empresa no son son los aficionados número uno no le les hacen barra a los que ponen las estelares no no critican para ellos todo está bien todo está bien todo está bien que venga todo que venga todo cualquier cosa por ello triple a hace lo que le viene en gana y programaría esta lucha de apuestas ridícula ridícula porque todos saben quién va a ganar y no porque sea el mejor sino porque lo protegen lo tienen como consentido lo tienen como estandarte no si hablo del payaso durante este tiempo he conversado con luchadores conocidos desconocidos luchadores jóvenes leyendas y todos coinciden en algo todos coincidimos en algo que hay que devolverle la credibilidad a la lucha libre hay que devolverle el respeto a la lucha libre los luchadores son criticados fuertemente por ridiculeces como estas superfly ya perdió la máscara ya perdió la cabellera y ahora se la van a volver a quitar algunos dirán bueno se embolsará un buen billete y encima se ganará un corte de cabello gratis bueno si lo ven por allí bacán no chévere pero les digo algo y la credibilidad de la lucha libre y el respeto a este bonito deporte qué pasa con eso va a ser lo mismo como el doctor bagner júnior versus blue demon júnior donde ya todos sabíamos que iba a ganar el demonio azul y encima lo ponen de estelar que ridículo si quieren programar una lucha de apuestas a psycho clown háganlo luchar contra alguien que su cabellera importe o que su máscara importe como la cabellera de rush la máscara de ella park o la máscara de blue demon pero la cabellera de superfly la cabellera de superfly a quien se le ocurre es no es por menospreciar a superfly me parece un buen elemento pero ya perdió la cabellera hace unos meses tiene el cabello chiquito o acaso le van a poner una trenza trucha como lo hicieron con doctor bagner no manchen pues miren a los directivos de triple a por lo menos tengan algo de cerebro y hagan la lucha contra león guerrero al menos eso deberían hacer si algunos dirán no pero es un desconocido yo le respondo ese desconocido se la puede partir a psycho y se la puede partir bien o acaso creen que no se la pueden comprar no le pueden comprar la tapa a león guerrero están pensando no y por eso tienen que utilizar un elemento que está bajo contrato ya no se burlen del aficionado de la lucha libre un poco más de respeto por favor esa idea de la lucha de superfly versus psycho clown máscara versus cabellera es y será una porquería con todas sus letras una burla más un regalo más para psycho no sé si los directivos piensan que con esto le están haciendo un favor no para sumarle más logros no esté más victorias más trofeos en realidad le están haciendo un daño y eso sí se lo digo directamente le están haciendo un daño a psycho clown psycho clown en la actualidad es uno de los luchadores con menos credibilidad en méxico sí lo pondrán destelar a la fuerza podrán vender sus productos haciendo una súper promoción súper campañas pero como luchador le están haciendo daño dejen de hacer payasadas y sean una empresa de lucha libre por favor de lucha libre si no dedíquense a hacer novelas que la verdad este si lo hacen muy bien bueno ya hice catarsis qué opinan ustedes estoy diciendo la verdad estoy mintiendo estoy exagerando los leo en la caja de comentarios no olviden darle like al vídeo compartirlo suscribirse al canal y activar la campanita por favor eso es importante para que le lleguen las notificaciones ahora sí esto ha sido todo por hoy hasta luego